Hola que tal, muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el decimocuarto capítulo de Wasteland 2 y como podéis ver seguimos en el centro A.G. Sí, seguimos en el centro A.G. que es donde nos habíamos quedado, había visto también que por aquí, vamos a ver si se puede hacer absolutamente algo, porque una puerta de madera he visto con los mejores, he visto 10 mejores, esta atascada y con las bisagras queda bloqueando tu comida, alguna motivación manual debe poder quitarla, la motivación manual me suena a que podemos coger aquí, aquí en la colega, y decir fuerza bruta. Muy bien, muy bien, a la B, muy buena esta, ha sido muy buena, sigo sin ver nada en el interior, vamos a entrar con nuestro colega, el percepción. Percepción, encuentra la caja fuerte, y la caja fuerte, será la caja fuerte, cuando ahí encuentra un interruptor que funciona, nunca me queda claro que significa esto, todo es fuera, vamos aquí a coger al colega. Percepción, pues caja fuerte, imposible, aquí tampoco, y cerraduras, no, no, objeto inválido, y imposible. Eso significa que debemos tener, está bloqueado, yo creo que esta caja fuerte vamos a tener que encontrar algún tipo de llave o alguna cosita así, porque si no, no me queda claro. Bueno, sigamos avanzando, a ver que encontramos más por aquí, examinando todo esto. Partes de sofás, sillas y mesas pueden verse bajo un manto de zarcillos, barbas y otra vegetación de aspecto desagradable. Vale, parece ser que aquí hay como una especie de bifurcación, ¿no? No, no, bifurcación, cajas, contiene una sandía. ¿Todas las cajas contiene solo una sandía? Eso es un experimento de almuerzo. ¡Qué bonito rincón para conversar! Una máquina suena como si tuviera hipo. Luces rojas. Esto sigue haciendo chof, chof. Y... Seguimos con la puerta. Cogemos a la colega. Eh, 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 eh. Perfecto. Y eso está como cerrado. El techo del cristal del invernadero. Esto es el invernadero. Qué mala pinta tiene esto. Otro que cae. Recargamos. Muy bien. Volvemos todos juntitos. Y sigamos avanzando. Por aquí. No, no, no. No tan rápido. No quiero que vaya tan rápido. No vaya a ser. Esto espero. Luego esto se puede vender. ¿Qué me darán por esto? Todo es de chatarra. Muy bien. Bueno, pero estamos... Tenemos un montón. Como tenemos un montón, pues, algo nos dará. Misión bloqueada. Perfecto. Distribuir todo. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. La verdad es que la sensación de que está todo jodido la tienes en todo momento. Recogemos todo. Recogemos todo. Aquí tenemos mosca, mosca, mierdas de estas. Muy bien. Vamos a ponernos ya en casi posición. Y aquí tenemos una caja que de momento no estoy interesado. Aquí el colega lo vamos a poner... Vale, 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 vale. Como siempre. A ver. De uno a uno. Usa percepción aquí. Lleva una trampa. Bueno, esto lo hacemos luego, chicos. Esto lo agachamos. Es que quería agacharlo enfocándolo para acá. 62%, por cierto. Aquí tenemos un mierda de estos. Que será, desde luego, nuestra prioridad. Pills. La vamos a mover aquí. Uno ahí. Otro ahí. Vamos a mirar por aquí, que no tengamos nada raro. Desde otro punto de vista. Uno, dos. Hay que preparar bien las emboscadas estas, porque... Ah, mira, y aquí tenemos otro. Perfecto. ¿Veis? Si no lo hubiera dado ahí a la cajita, no lo hubiera averiguado. Luego tenemos aquí a la colega. La vamos a poner aquí. Sí, yo creo que sí. 72, super mosca. Totoro. Te pones aquí. También te agachas. Y Pizuke. Se va a poner... ¿Dónde vamos a poner a Pizuke? Pizuke lo vamos a poner aquí. Que nos da un poquito de visión extra. Y... Ahí está. Siguen fuera de rango, pero... Ahora lo tenemos a 42. Yo creo que lo mejor va a ser... Ahora cuando se acerque. Pero aquí también lo tenemos fuera de rango. 64, 68. Ahí está. Empieza en el encuentro. Y empieza con... Nuestra amiga. Otro disparo. Y otro disparo. Nos hemos cargado... Buzz, Buzz. Muy bien. Aquí tenemos... Ah. Bueno. Dispararemos a ese. Muy bien. Fin de turno. Luego vamos a alejar un poquito. Que veamos un poco más. Tenemos a Pils. Pils le vamos a poner... Emboscada. Muy bien. Demasiado cerca. Pero bueno. Ya estamos. Las moscas estas se mueven demasiado rápido. Y ahora tenemos a Totoro. Que no puede hacer nada. Que moverse así. Y rezar que no le dé a Pils. Muy bien. Y ahora tenemos aquí al colega. Que tenemos que meternos por aquí. Un poquito más. No me río. Y esperamos. Hay dos bestias de estas. O sea. Vamos a sufrir como cerdos. Muy bien. Yo creo que es importante... Que nos quitemos de encima este. Fuera de rango. Fuera de rango. Emboscada. Perfecto. Y ahora aquí el colega. Al espectador. Has fallado, tío. Bueno. 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 Pils. ¿Qué vas a hacer tú? Tú te vas a poner... Aquí. Que tiene que dar mucha vuelta. Y te vas a agachar. Perfecto. Fin de turno. Ahora estamos con Totoro. 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 Tú te vas a poner... De momento te vas a poner... Aquí. Te vas a agachar. Muy bien. A ver. Pilsu, que no llegas. Evidentemente. Te vas a poner aquí. Y aquí te has puesto mal sitio, tío. Vamos a volvernos a mover. Fin de turno. Estos ya se van acercando. Ah. Otro más. Nueve. Hay algo que me está... Que me está escamando. Y es... No, no. Tú no. Así. Quiero probar. Perfecto. Le he dado al de atrás. ¿Por qué le he dado al de atrás? Fin de turno. Visión bloqueada. Pues nada. Bueno, que total para esto... Tampoco, eh. Muy bien. Fin de turno. Tú. Ahí esos fallos majos. Y tú. Vamos a probar. Intercambiar ambas. Apuntado libre. Ah, mira. Qué bien. 25 puntacos. Cómo me ha gustado la TNT. De pizuque. Muy bien. Ahí tenemos. Y ahora... Te vas a mover hacia aquí. Perfecto. Ahí tenemos una desviación. Y otra desviación. Perfecto. Ven, agárrame el culo caramelo. 33. 26. Este. 7. 6. Perfecto. Tú a este. No falles. No falles. Sin munición. 74. Lo que debemos hacer es intercambiar armas. Y aquí... Bah. Perdigonazo del bueno. Voy a ver. Tú. Tienes que moverte. Te vas a mover. Y te vas a abrir. Ay, ay, ay. Estamos demasiado cerca de eso. No sé yo. Muy bien. Tú. A este le quedan 18. Aquí pues he hecho un pequeño fallo con Pills. No tengo muy claro. No. Fuera. Fuera, 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 fuera. Mejor fuera. Y ahora. Tú. 13. 18. Perfecto. Flota ahí solo. Lástima. Porque, bueno, tenemos aquí sin munición. Nos hemos quedado sin munición. Y... Estamos al principio. Muy bien. Fin de turno. Este se mueve. 18 puntacos que le ha metido. Se mueve para allá. No tiene más sentido. Fuera de rango. Perfecto. Y aquí 51. Falla como un cerdo. Fin de turno. 35. 35. 35. Fin de turno. 79. Falla. Sin munición. Dos personas sin munición. A puño limpio. A puño limpio. Eh... Boscada. Y... Volvemos a intercambiar. Fin de turno. Y aquí tenemos... Un 11%. Un 28. Fin. Y así es que no vamos a hacer nada. Bien. Ahora encima se me pone ahí... Para que se lo coma él. Fuera de rango. Ah, vale. Que estoy con el Missy. Sí, sí, mi mule. Cuatro. Lo tengo. No, no. No lo tienes. No lo tienes. Tú fuera. Y ahora veremos qué hacemos con el tema de las municiones. Porque está la cosa jodida. Veamos. Angelades con 0, 2 puntos. Ahora estamos con... Con Dive. Vamos aquí. No es más malo porque no puede. Pero... Aquí tenemos... Bueno, ¿qué? Darle a este parece ser que es... Una ardua tarea. Está sangrando. Le quedan 3 puntos. Que es insuficiente. Fin de turno. Y tú. A ver si tenemos... Joder. A tomar por saco. A tomar por saco. Bueno. 114 para cada uno. Muy bien. Tenemos 3 que ya podrían subir. Vamos a esperar a subir a que Koldai tenga... Tenga... Y todos tenemos problemas con los inventarios. Distribuir todo. Distribuir todo. Distribuir todo. Distribuir todo. ¿Y esto qué es? Ojo compuesto. Distribuir todo. Perfecto. Entonces... Vamos a coger aquí al colega. Vamos a acercarnos. ¿Esto tenía una trampa? No tenía... Ya no me acuerdo. Vamos a perfección. Encuentro una trampa. Esto es... Fallo. Desearme suerte. Éxito. Abrimos. Y tenemos un kit de trauma básico. Perfecto. Y aquí tenemos... Una caja. Quizá haya un tesoro. Pastillitas y pastillitas. Todo. Para curarse. Que me parece muy bien. Sobre todo porque ahora... Pil se va a autocurar. Y vamos a aguantar un poquito. Y ha hecho un 38. Ha hecho un criticazo. Bueno. Vamos... A juntarlos todos. Vamos a ver si queda algo por aquí. De verdad. Necesito... Munición. Vamos a ver los inventarios. Tenemos 40 de esta munición. Que me parece muy bien. Aquí Totoro lleva munición del 36. 36. Y este 5, 56. Esta es munición del... 38. Munición del 38. Que aquí tenemos munición del 38. Y... Munición del este. Y vamos mal. Munición del 38. Con day. Y munición de 9 milímetros. Y estás utilizando aquí del 38. No tenemos ninguna pistola de 9 milímetros. Que me parece muy feo. Y del 30, 0, 8. Y aquí estamos con... Esto que es 5, 56. Y esto es 5, 56. Y no tenemos nada de 5, 56. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Leeremos esto en otro momento. Porque ahora tenemos problemas más serios. Como que vamos a tener que empezar a pelear con... Joder. Vamos muy mal, chicos. Vamos muy mal. Sin munición, sin munición, sin munición, sin munición. Todos. Uf, en un momento pensaba... Pensaba... Por un momento pensaba que... Esto ahí, ¿no? Esto parece como que ya no hay demasiado más. No hay que decirlo. Quizá haya un tesoro. Aquí hay otro y no lo he visto. Perfecto. Perfecto. Una caja. Una caja. Bueno, armas pesadas. Del 5, 56. Con 4 munición del 5, 56. Perfecto. 5, 56. 4 balas de mierda. Y digo de mierda no porque sea una mierda, sino porque no tengo. No tengo. Ahí hay una especie de caja fuerte. Vamos todos. Que no nos quedemos sin la caja fuerte. Vale. Perfecto. Tú. ¿Cuál de la encuadra de un interruptor que funciona? Muy bien. Aquí. ¿Tiene trampa? No. Aquí no. Aquí no. Venga. Desvalijamos. Tranquilamente. Bueno. Sus fusiles. Con del 38. Venga. No me he fijado bien. Esto era. A ver. Inventario. El engrasador. Que lleva. Del 38. El engrasador del 38. Y del 38. Tenemos 4 balas. Y esto es. 5, 8. Del Mark. Este. De momento no nos sirve. Para nada. Ráfaga. Corazones. Y esto es. La 5, 56. De antes. 4, 7. Por 8. O sea. Dispara 8 de golpe. Dispara un ráfaga por 8. O sea. Gasta 8 de munición. Me parece una bestialidad. Una bestialidad. Pero bueno. No vamos a utilizar este tipo de armas. Por lo menos creo que no. Vamos a seguir avanzando. A ver que queda por aquí. Rezad para que no queden bichos. Bueno. Queda eso. Eso es. Ciudadela. Base aquí. Eco 1. La segunda torre está destruida. No se puede reparar. Solicitamos nuevas órdenes. Pues qué bien. Listos. Para copiar. Tenemos un problema con esto. Sí, sí. Estamos listos. Adelante. El cartón de las fases agarra y el historiador es el de él. La localización no puede ser confirmada, pero se ha informado de que está al este de la vieja prisión. Tras la nube de la reacción, no tenemos ningún informe de cómo atravesar esa nube, pero tengo noticias de terceros que lo han conseguido. Sugiero que contacten con la población local del área de la prisión, pero les aviso. Es territorio de los escorpiones rojos y no les sienta bien que atravesemos su tierra. Procedan con cautela. Copiado. La prisión. La prisión, chicos. Muy bien. Da monta. Últimamente los escorpiones han mencionado ese lugar. Dejeron que están haciendo negocios con ellos. Se supone que está hacia el este de la prisión. No sé. Al este de la prisión no hay otra cosa más que radiación. Nuestro antiguo guate general, desde justo después del apocalipsis, nos fuimos de allí hace unos 15 años, cuando le arrebatamos la ciudadela a los guardianes. Ahora pertenece a la milicia de los escorpiones rojos. Y están intentando llevar las cosas como lo hacíamos nosotros. Desafortunadamente todavía son más matones que rangers. Mandan con mano dura. Muy bien. Hace tiempo no más que una pantalla de bandidos. Ahora se autodenominan la milicia de los escorpiones rojos y no paran de llenar la frecuencia de radio. Con esas mierdas de que son la nueva ley de Arizona. Es una coña. Pero aún así más te vale que vayáis con cuidado por su territorio. Se podrían poner un poco susceptibles. Entendido. Tengan cuidado. Perfecto. Ranger com out out. Muy bien. Hemos actualizado todo esto. Ahí. ¿Cómo? Muy bien. Vamos a coger aquí a Peel. Vamos solos. Esto que estaba roto. Le damos ahí. Atascado. Recargamos. Y aquí. No entiendo a qué le están disparando. Ineficaz. Ah, que todo esto... Ah, vale, 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 vale. Que es la torre. Que es lo que hemos visto. Recoger algo de aquí. Circuito de radiocontrol. Artículo de la búsqueda. Distribuir todo. Perfecto. Pues parece ser que... Pues parece ser que... Ya lo hemos recorrido absolutamente todo. Vamos a salir de aquí rápidamente. No, rápidamente. Ya me entendéis. Salir de aquí. Parece ser que no hay nada más por aquí. Por aquí tampoco parece... Hemos encontrado un montón de problemas. Pero no hemos encontrado tampoco... No hemos encontrado tampoco... Y me preocupa. Si solo estos barriles. Podríais haberos hecho cargo de las plantas molestas de una vez. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Una lavandería industrial. Perfecto. Aquí no hemos estado. Y no veo cómo se entra. A ver. Si puede estar ahí. No, se atascan. Veo que no... No quieren... Veo que entran por ahí. Voy mirando. No vaya a ser... Que cualquier cosa de por aquí... No. Aquí no se puede entrar. Que vayamos avanzando. Aquí tampoco tienen puertas. Inspeccionamos esto. Lo de la cámara de seguridad. Esto está cerrado. Claro. Y aquí... Pues no hemos encontrado tampoco la cura esa que decía que hubiera sido interesante encontrar. Pero no, no, no. No hay absolutamente nada. Y ahora habría que buscar la salida que no me acuerdo dónde está. Ah, sí. Pues era esto. La figura similar a aquella que no entendí muy bien. Pues bueno. Vamos a salir de aquí. Viajamos. Sí. Salimos fuera. Y yo creo que lo interesante sería ir a por alguna tienda porque vamos muy, muy, muy mal. Bueno, vamos a seguir investigando a ver si conseguimos encontrar lo que nos falta. Bueno, ya sabéis que todo esto... No sé por qué no lo llevo puesto. No sé por qué no lo llevo puesto. Pero todo esto son cosas que hemos hecho antes y que, en principio... Vea, ahí hay una planta. Esto no lo he hecho antes. Ah, esta puerta es diferente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a la colega. Recargamos. Uno ahí. Otro ahí. Mira, hay otro. Otro por ahí. Y ahí. Ahí. Oh, 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 oh. Y eso es... Tanques que no son dosis de remedio formulado para combatir la infección por hongos que he medido el centro de Ageper. De gracia se ha creado demasiado tarde para salvar el complejo, pero aún podría tener algún uso. Vale, aquí tenemos lo que podríamos necesitar, pero ahora mismo, tal como estoy, no puedo recuperarlo. No puedo recuperarlo porque no tengo suficiente palas para todos. Y una de las prioridades va a ser ahora mismo... Va a ser ahora mismo... A ver. Una de las prioridades va a ser ahora mismo conseguir munición. Con lo cual nos vamos a ir de aquí... Antes de que aparezcan más bichos... Y nos vamos a ir a comprar munición por un tubo, chicos. Porque esto es... No, no. Aún no. Que por aquí había un... Me pareció ver que había por aquí... Agua. Sí, un pozo. Un pozo sin agua. Es solo agujeros. Huele a productos químicos. Oh, pues no, no hay agua. Oh, qué bien. Un pozo sin agua. Pues... Vamos mal, chicos. Todo esto está sin investigar también, que podríamos echarle un ojo. Pero bueno, esto lo haremos en el siguiente capítulo. Yo lo que voy a hacer entre capítulos... Va a ser ir a buscar munición y volver aquí... Para acabar lo que tenemos pendiente. Espero, chicos, que os esté gustando esta serie. Que os esté gustando... Si os haya gustado este capítulo, si es así, por favor... Darle a likes, darle a favoritos. Compartid en Facebook y comentad. Y si queréis seguir viendo vídeos como este... Suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un placer. Y nos veremos en el siguiente. Adiós. Adiós.